El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo número 21 de San Juan. La imagen de Cristo en la orilla, mientras los discípulos están en la barca, batallando contra el oleaje del mar y además sufriendo por el poco fruto de su esfuerzo. Ese contraste entre Cristo en la orilla y los discípulos en la barca ha hecho pensar a muchos desde antiguo, muchos cristianos y con frecuencia se ha comparado esa imagen con la iglesia que va avanzando a veces con grandes dificultades y como sin ver mucho fruto entre las olas del mar, las olas de la historia y luego Cristo que en la orilla representa el puerto final al que tendrá que llegar esa barca, es decir, la gloria del cielo. La orilla parece representar la bienaventuranza preparada para la iglesia, mientras que el oleaje parece representar las dificultades que la barca de la iglesia experimenta a lo largo de su historia. Esa comparación es muy bella, pero tal vez lo más hermoso es darnos cuenta que el Cristo que está en la gloria del cielo no se desentiende, no se olvida, no se olvida de la realidad preciosa, de esa otra barca, esa barca que es su iglesia y que está batallando. Es decir, es la unión entre el cielo y la tierra, es la unión entre la gloria y el combate, es la unión entre el Cristo resucitado y la iglesia que con empeño, pero también con muchas tribulaciones, le busca y le ansía. ¿Y qué le da este Cristo resucitado a la iglesia? Siguiendo el texto que hemos leído, podemos decir que Cristo le da cuatro cosas. Le da aliento, le da ánimo, es lo primero. La presencia de Cristo, esa presencia que indica compañía, que indica esperanza, que indica acogida, es ánimo para la iglesia. Cristo le da ánimo a la iglesia. Me estoy acordando, por ejemplo, de un momento en el que el pobre apóstol Pablo no lograba nada en la ciudad de Corinto, nada. Sentía que estaba perdiendo su tiempo, sentía que se le acababa la paciencia, se le acababan los argumentos, se le acababan las fuerzas, seguro que también se le acababa el dinero. Y en medio de esas dificultades, Cristo le da ánimo, porque le da esta frase a Pablo, ánimo, en esta ciudad muchos son pueblo mío, muchos. Y con esas palabras, renovado por esas palabras, Pablo retoma la evangelización. Y así surge la comunidad de Corinto, así se establece. Entonces, Cristo le da ánimo a su iglesia. Cristo le da consejo a la iglesia. Por ejemplo, en este caso dijo a sus apóstoles, ahora echen la red hacia la derecha, y ahí van a encontrar. Y por eso es muy importante que todos, pero particularmente nuestros obispos y los sacerdotes, estemos muy atentos. Aquí no se trata de que si mi plan pastoral me gusta o no me gusta, aquí no se trata de eso, aquí de lo que se trata es, ¿qué es lo que le gusta a Cristo? ¿Qué es lo que quiere Cristo? ¿Por dónde quiere llevarnos Cristo? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino que Cristo marca? Y por eso hay que afinar el oído. ¿Qué es lo que Cristo quiere para su pueblo ahora? Bueno, Cristo entonces da ánimo, Cristo da consejo, Cristo da alimento. Esta iglesia extenuada que llega a los pies de Cristo, es iglesia que recibe el alimento que Él ha preparado. En medio de la sencillez, en medio de la sobriedad de ese pescado sobre las brasas, podemos reconocer el banquete celestial. Cristo alimenta a la iglesia. Es interesante que sea pescado lo que les da Cristo en la orilla, porque pescado también fue lo que ellos encontraron en medio de su combate con las olas. ¿Y por qué lo destaco? Porque de alguna manera indica que el alimento del final es también el alimento del camino. Y esto se cumple efectivamente. El mismo Cristo que nos alimenta con la Eucaristía mientras vamos de camino, es el Cristo que nos alimenta con su propio ser en la gloria del cielo. No es distinto el Cristo del cielo que el Cristo que está sobre el altar o que el Cristo que está sobre el sagrario. Es el mismo alimento. Entonces Cristo da ánimo, da alimento, da consejo y Cristo da fuego. Cristo sabe encender el fuego. En medio de una noche difícil, en medio de un amanecer glorioso, es Cristo el que da el fuego, especialmente el fuego del Espíritu Santo. Así que como iglesia peregrina, levantemos la mirada, busquemos a Cristo y en Él encontraremos ánimo, consejo, alimento y fuego. Amén. Amén.